Hola a todos, para veros que no me conozcáis soy MJ y hoy os traigo un nuevo recopilatorio, esta vez mis 5 recetas favoritas de pollo, que además de muy ricas son muy fáciles. Vamos con el vídeo. Hoy vamos a preparar un pollo al horno de lo más sencillo, no necesitamos apenas ingredientes y mucho menos elaboraciones previas. En una fuente de horno echamos las cebollitas peladas, podéis utilizar cebolla normal cortada en juliana. Las patatas que no hemos pelado las tenemos lavadas, también podéis sustituir por gajos o rodajas de patata grande. Salpimentamos y rociamos con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Retiramos la goma del pollo para poder salpimentar en su interior. Y ahora introducimos unas ramitas de romero y tomillo. Podéis poner vuestras aromáticas favoritas. Hacemos un corte en esta parte del pollo para no tener que coserlo y quede bien cerrado. Y lo mismo por este otro lado. Introducimos la pata del pollo. Hacemos hueco para colocar el pollo y salpimentamos por el exterior. Un poquito de aceite de oliva virgen extra y untamos bien por toda la superficie. Y ahora por la otra cara. Así dejaremos el pollo en el horno con las pechugas boca arriba. Por último unas ramitas de romero y de tomillo. Y listo para hornear. No me digáis que no es facilísimo. Horno precalentado a 120 grados centígrados. Yo le he puesto opción ventilador gratinador. Si no tenéis esta posibilidad podéis poner arriba abajo y el pollo en la bandeja central. Y horneamos durante una hora. Pasada la hora añadimos el vino blanco y horneamos 30 minutos más. Pasados los 30 minutos subimos la temperatura a 180 grados centígrados. Volteamos el pollo y horneamos 15 minutos más. Y luego otros 15 minutos más por el lado de las pechugas. De esta manera se dorará la piel. En total unas dos horas de horno aproximadamente. Si tenéis una sonda para pinchar el pollo este estará listo cuando el interior alcance los 74 grados centígrados. Mirad que maravilla con el mínimo esfuerzo. Remojamos el pan de molde con la leche. Incorporamos las pechugas que ya tenemos bien limpias de pieles y tendones y cortadas en trozos. Salpimentamos a nuestro gusto y trituramos. Incorporamos el queso tipo crema, en este caso filadelfia, y el pan escurrido. Volvemos a triturar hasta conseguir una pasta homogénea. Y ya está. ¿Habéis visto que rápido? Ahora vamos a darle forma a nuestros nuggets. Los podéis rebozar con pan rallado normal, pero este pan cracker le da un acabado crujiente por fuera. También los podéis rebozar con panko. Cogemos una porción. La enharinamos y hacemos una especie de bola para luego aplastarla. Pasamos por huevo batido y por el pan rallado. Y así hasta acabar con toda la masa. Freímos en abundante aceite de oliva. Podéis congelarlos en crudo y estarán listos para freír y comer en cualquier momento. Los dejamos hasta que estén dorados a nuestro gusto. Vamos a hacer un plato típico de nuestras abuelas. Un pollo con tomate. Una receta muy fácil de hacer, aunque seguro que hay mucha gente a la que esta receta le servirá de ayuda. Tenemos un pollo entero troceado y sin pieles. Salpimentamos y mezclamos. Ponemos una sartén grande con 6 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Echamos el pollo para freírlo. Vamos dándole la vuelta. Antes de echar el tomate triturado, hemos de dorarlo bien por todos lados. Una vez doradito por igual, echamos 800 gramas de tomate triturado. Echamos una cucharada de azúcar. Acompañaremos nuestro pollo con unas patatas a lo pobre. Cortamos las patatas con un pelador. De esta manera conseguiremos que todos los trozos tengan el mismo grosor. Salamos. Probamos el tomate y rectificamos de sal si fuera necesario. En una sartén con abundante aceite freímos las patatas. Las patatas queremos que queden ligeramente crujientes. Una vez fritas y doraditas, las sacamos sobre un colador para que escurran el exceso de aceite. Ponemos un fondo de patata en el plato de presentación. Colocamos tres o cuatro trozos de pollo sobre las patatas para cada comensal. Salseamos con el tomate frito. Un poco de cebollino picado. Y el resto de pollo y patatas lo servimos en una fuente. Un plato riquísimo, que me recuerda a mi niñez. La receta, por supuesto, es la que hacía mi madre. Como veis, los ingredientes son los habituales en cualquier casa. Lo primero que vamos a preparar es la bechamel. En un cazo echamos 40 gramos de mantequilla. Dejamos que se derrita totalmente y agregamos 40 gramos de harina de trigo. Mezclamos con ayuda de unas varillas hasta que la harina coja un suave color dorado. Vertemos 600 ml de leche caliente. La vamos incorporando poco a poco mientras removemos. Veréis como nos queda una bechamel perfecta, sin un solo grumo. Echamos una pizca de sal, pimienta negra y nuez moscada, las cantidades al gusto. Seguimos removiendo hasta que comience a hervir. Si la queréis más ligera, añadís un poco más de leche y removéis. Hemos pelado 6 tomates pera y le hemos quitado el pedúnculo. Los echamos en el vaso de una batidora y los trituramos. Reservamos. Vamos a preparar el relleno. Lo primero que vamos a hacer es filetear las dos pechugas de pollo. Las vamos colocando sobre papel vegetal. La idea es laminarlas lo más finas posible. Pero como es imposible, las vamos a chafar con un martillo. Colocamos otro trozo de papel vegetal y con ayuda de un martillo de cocina o de un cazo, las aplastamos hasta hacerlas muy finas. Despegamos el papel y vamos a hacer las pechugas a la plancha. Pincelamos ligeramente de aceite de oliva virgen extra una plancha. Como veis, apenas le echamos aceite. Cocinamos los filetes de pechuga de pollo. Si os fijáis, han quedado súper finos. No importa que estén rotos, lo importante es que queden finos. Y ahora sí, a montar nuestro pastel. En una bandeja de horno colocamos 4 rebanadas de pan de molde sin corteza. Salamos ligeramente el tomate triturado. Cubrimos de tomate totalmente la superficie del pastel. Todo el pastel debe estar cubierto de tomate, pero sin que haya demasiado. Queremos que le aporte jugosidad, pero que no se moje en exceso. A continuación, cubrimos toda la superficie con jamón cocido. Yo prefiero que no se monten unos trozos sobre otros, así que voy cortando y rellenando huecos, como si fuera un puzzle. Salseamos ligeramente con la bechamel. Cubrimos con otras 4 rebanadas de pan de molde. Volvemos a salsear con el tomate triturado. Y ahora cubrimos con los filetes de pollo. Y al igual que el jamón cocido, cubrimos totalmente la superficie sin que se monten unos filetes sobre otros. Salseamos ligeramente con la bechamel. Y otra capa de pan de molde. Misma operación, tomate, jamón cocido y bechamel. Pan de molde, tomate, pechuga de pollo y bechamel. En total, 2 capas de jamón cocido y 2 de pechuga. Acabamos el pastel con otra capa de pan de molde. Hemos utilizado 20 rebanadas de pan de molde. Cubrimos bien toda la superficie con bechamel. Finalmente, repartimos 100 gramos de queso mental rallado y unos dados de mantequilla. Y al horno, precalentado a 225 grados centígrados. Opción ventilador y grill durante 10 minutos. Si no tenéis ventilador, ponéis solo la opción grill. Echamos el arroz basmati en un cazo con abundante agua hirviendo con sal. Hervimos durante 18 minutos aproximadamente. Ponemos las pasas a hidratar en agua tibia. Limpiamos el pollo de tendones y huesos. Cortamos la pechuga en tiras y éstas en dados más o menos del mismo tamaño. No han de ser muy grandes. Salamos. Ponemos una sartén con abundante aceite de oliva virgen extra. Pasamos las pechugas por pan rallado. Pasamos las pechugas por pan rallado. Freimos el pollo ligeramente. Nos ha de quedar blanquito. Lo vamos retirando y colocando en una olla. Vamos removiendo el arroz. Escurrimos y le echamos agua fría para cortar la cocción y que no se apelmace. Añadimos el curry al pollo y removemos. Echamos la nata y mezclamos bien. Incorporamos la leche y ponemos al fuego. En una sartén con una cucharada de aceite freímos los piñones. Cuando la salsa espese tapamos la olla y la retiramos del fuego. Una vez ligeramente tostados los piñones los retiramos. En la misma sartén sofreímos la cebolla bien picada. Echamos una pizca de sal. Escurrimos el agua de las pasas. Echamos el arroz a la sartén y removemos. Incorporamos las pasas y los piñones. Echamos la canela y el curry y mezclamos bien. El pollo lo podemos hacer el día de antes. En el momento de servir le añadimos medio vaso de leche y lo calentamos en el fuego sin dejar de remover. Veremos como la salsa se aligera. Un plato con sabor exótico, jugoso y delicioso, no os defraudará. Si te ha gustado este vídeo no te olvides darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal para estar al día de todas mis recetas y sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Un besito. 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 Gracias.